El plan global de pastoral y nuestro plan diocesano de pastoral nacen del diálogo y para el diálogo. El encuentro diocesano de diálogo que nos disponemos a vivir se encuentra en el camino de la difusión y de la apropiación del plan global de pastoral, así mismo de nuestro plan diocesano de pastoral que también intenta llegar a esa operatividad que tanto los obispos se plantearon en el inicio de 2018 como nosotros en el final de la elaboración de nuestro plan diocesano de pastoral 2020-2024. De tal manera que quieren ser expresión de sinodalidad que brota de la unidad y de la colegialidad de los obispos, así como de la unidad y de la colegialidad de todos los que colaboramos en la elaboración de este plan diocesano de pastoral. Ahora bien, vamos a entrar a trabajar en el diálogo. Etimológicamente, diálogo viene de la preposición griega, diá, que indica división o indica también separación, comúnmente se traduce como a través de, y además proviene del sustantivo logos. Juntos, la palabra diá y la palabra logos forman esta unidad a la que llamamos diálogo. Se trata del ámbito en donde se entrecruzan las palabras. Por eso, dialogar implica que debemos de tener comprensión de aquello sobre lo que se conversa, pero también dialogar implicará comprender a la persona con quien se conversa. A tratarse de un método, el diálogo o el dialogar requiere de ciertas condiciones. Mencionaremos tres específicamente. La primera de ella, por lo que dijimos en la etimología, implica lo que se llama competencia comunicativa. Es decir, que quienes dialogan sean capaces de expresar su sentir, su vivir, en palabras, para que se suscite entonces el diálogo. Otra condición que se requiere es el reconocimiento mutuo. Es decir, que no solamente sepa yo expresar mis sentimientos, sino que sepa yo reconocer que mi interlocutor, aquel con quien yo dialogo, también tiene sus propias ideas, sus propias experiencias, que quiere compartir. De tal manera que reconozca yo que el otro también es sujeto de su propia historia, con un pasado y con unas experiencias muy particulares, que le hacen exponer su punto de vista de la realidad que ve. Y otra condición es el contexto de reconocimiento, es decir, la realidad que vivimos. Ambos, aun a pesar de interpretar la realidad desde su propia experiencia, son sujetos de una misma realidad. Necesitan, en ese contexto de reconocimiento, mirar todos los acontecimientos que suceden a su alrededor y entonces ser capaces de interpretarlos juntos. De tal manera que los propósitos del diálogo entre las personas son pensar, crear sentido, tomar acuerdos y coordinar acciones. Hacia allá nos debe de llevar el diálogo. El diálogo no es solamente expresar puntos de vista, sino es pensar sobre lo que se está hablando. Es darle sentido creativo a aquello de lo que hablamos. Y a la vez llegar a tomar acuerdos y a coordinar las acciones de aquello sobre lo que abordamos en el diálogo. Al encontrarnos entonces para dialogar, queremos compartir lo que vemos, lo que sentimos, pensamos, lo que soñamos, lo que esperamos y lo que hacemos. Mirando la realidad, queremos compartir nuestras perspectivas de tal modo que a través de un discernimiento comunitario podamos seguir adelante asumiendo nuestra responsabilidad como iglesia en esta etapa de la vida de las personas. Este encuentro diosesano de diálogo es un paso más en el camino a la implementación tanto del Plan Global de Pastoral como nuestro Plan Diocesano de Pastoral. Y aunque los obispos sean los sujetos del proyecto en general, estamos convocados a formar parte de este sueño, como dicen ellos en el número 189 del PGP, que el sueño de Dios está tejido de los mejores sueños de todos los hombres y mujeres, la paz, la justicia, la unidad y la fraternidad, así como la dignidad de sus hijos. Estos son también los sueños de nosotros, los obispos y de toda la Iglesia de México. Y nos invitan a no dejar de soñar y a seguir trabajando para que estos sueños se hagan realidad. Este encuentro diosesano de diálogo está íntimamente relacionado con la opción pastoral de ser una iglesia que anuncia y construye la dignidad humana. Y a la vez, ser un camino en la implementación del compromiso pastoral que se encuentra en el número 173 del mismo PGP, a través del cual los obispos se comprometen a crear espacios de encuentro, espacios de diálogo y de trabajo con otros actores de la sociedad para colaborar en la reconstrucción de la dignidad de las personas y del tejido social de nuestro país. Al dialogar, no queremos hacer un análisis de la realidad u otro PGP, así como también otro plan diosesano de pastoral, sino más bien se busca actualizarlo, profundizarlo y contextualizarlo en medio de la pandemia que vivimos y que nos reta a ir diseñando una nueva aproximación pastoral a lo que siempre hemos tenido y de avanzar por nuevos caminos. Como afirman los obispos en el Plan Global de Pastoral, el Señor nos llama a cada uno de nosotros a poner atención en los signos de los tiempos, en la vida de las comunidades y en el sentir de cada persona, porque el pueblo mexicano está herido por una guerra fratricida, ajena al deseo materno del Padre de Cristo, que se ha manifestado en el mensaje guadalupano. Es por eso, por lo que todos como iglesia, debemos dejar nuestras zonas de confort y acercarnos más a las periferias geográficas y existenciales. Es importante no olvidar el objetivo general, así como los objetivos específicos que nos han planteado. Objetivo general. Discernir respuestas a los problemas emergentes de nuestro país y nuestra diócesis, inspirados por el Proyecto Global de Pastoral 2031-2033 de la SEM y el Plan Global de Pastoral de Puebla. Objetivos específicos. Generar un espacio diosesano de cercanía, diálogo y trabajo. Compartir las preocupaciones y esperanzas ante la situación que vivimos en nuestro país y nuestra diócesis. Conocer la respuesta pastoral que la iglesia está dando ante los problemas comunes. Proponer nuevos caminos de solución a los problemas emergentes. Que Dios nuestro Señor, por intercesión de nuestra Madre de Guadalupe, haga que los trabajos de esta 15ª Asamblea Diosesana de Pastoral que nos encamina hacia el Encuentro Eclesial de México y la operatividad del Plan Diosesano de Pastoral haga fructífero nuestro trabajo en las comunidades parroquiales que se nos han encomendado. Muchas gracias. ¡Gracias!